Bueno, amigas y amigos, va a haber un tiro libre y peligrosísimo para el equipo de Peñarol. En este momento va a levantar el centro del equipo de Peñarol. Se puede venir el gol acá. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si hay el gol a favor del equipo abril negro. Va a levantar el centro. Están todos los hombres de Peñarol arremolinados adentro del área. Va a pegarle la pelota el jugador Méndez. Está también Máximo Alonso, está González en el área. Están todos los hombres de Peñarol para cabecear. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Se puede venir el gol. Acá le puedo cantar el gol. Amigas y amigos, le puedo cantar el gol. Vamos arriba a ver si viene el gol de Peñarol. Va a levantar el centro. Va a levantar el centro. Va a levantar el centro del equipo de Peñarol. 27 minutos del segundo tiempo. 75 minutos del partido. Va a levantar el centro y pega el arco. ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñarol! Para vos que estabas relatando, vos fuesta. ¡Eh! Para vos nomás. ¡Eh! Le pegó el arco Méndez. Se vino el gol de Peñarol. ¡Que Independiente del Valle levante la copa, carajo! Bueno, se abraza a los hombres de Peñarol. Estamos con la final de la Copa Libertadores, sub-20. Empataron Independiente del Valle. Es la hora, le empató Peñarol. Increíble, ¿no? Independiente del Valle, Peñarol 1-1. Pero nos vamos a los penales y le vamos a relatar los penales nosotros porque nos cayó mal el relato. Así que bueno, se lo vamos a relatar nosotros. Vamos a ver quiénes rematan por Peñarol, quiénes rematan por Independiente del Valle. Esto es la clave FM 92.9 con la cadena de Internacional de Radios Independientes y Alternativas y con la Red Internacional de Radios Comunitarias Online. La 92.9 le estamos llevando la definición por penales. Queremos ver si hay un nuevo campeón y ese campeón es uruguayo y se llama el club atlético Peñarol, ¿eh? Va a levantar, va a rematar la pelota, el arco defendido por López, el hombre Independiente del Valle. Y Rodríguez, el hombre que defiende el equipo de Peñarol, ¿eh? Va a rematar aparentemente el primero Díaz, parece que fue el primero que va a rematar, ¿eh? Vamos a ver quién es el primer hombre que va a rematar en el equipo de Peñarol. Las cámaras no son muy seguras tampoco y prefiero relatar yo a este tipo este que es una guafiesta bárbaro, ¿eh? Avanza ahora el partido, se pone emocionante, se pone vibrante. Definición por penales para ver quién es el campeón de la Copa Libertadores Sub-20 de esta temporada 2022. Si Independiente del Valle es bicampeón o si Peñarol logra por primera vez en su historia y empareja la serie con Nacional que ya tiene una Copa Libertadores de los últimos seis años. Dos Copas Libertadores para el fútbol uruguayo no vendría nada mal en materia juvenil, ¿eh? Estaría buenísimo, ¿eh? Que dos equipos uruguayos de las últimas seis competencias pudieran tener una Copa Libertadores cada uno, ¿eh? Está el sorteo de vallas, está ahí el hombre, el árbitro de los cinco sorteos para ver quién va a tirar primero. Bueno, se desfila el sorteo a ver quién tira primero, en qué alto tiran. Está jugando con todo el público a favor del equipo Independiente del Valle. Se saluda Nico García, el capitán del equipo de Peñarol. Nico García, que bueno, que es jugador también del primer equipo de Peñarol y se alterna, junto con Máximo Alonso y justo con Sebastián González, los tres jugadores que están en campo, que son jugadores que alternan y que entrenan con el primer equipo de Peñarol, ¿eh? Va a patear el primer penal. Vamos a ver quién patea el primer penal para el equipo. Vamos a ver si Peñarol o Independiente del Valle, ¿eh? ¿Quién va a ir a patear Peñarol o Peñarol, eh? Van a patear seguramente sobre la tribuna que está vacía, me parece a mí, que tendrían que patear sobre esa tribuna, no sobre la que está el público Independiente del Valle. Me parece un despropósito eso es en eso. Vamos a ver quién es el primero que va a patear. Están abrazados los hombres del equipo de Independiente. Van los arqueros caminando en esa carrera que es terrible. Una carrera terrible. Amigas y amigos peñalolenses de todo el mundo. Empezamos retratando Nacional y terminamos retratando Peñarol. Pero bueno, esto es lo que tiene la clase FM 92.9. Estamos en todos lados, ¿eh? Donde haya un partido de fútbol, estamos. Un saludo para el mariscal Alberto Raimundi, que nos está escuchando en la República Argentina, vibrando con Peñarol. Peñarol, también hincha del lobo, que mañana seguramente le traerá una victoria al lobo y seguirá puntero en el campeonato argentino. Bueno, primero parece que va a haber Peña, ¿no? Este, bueno. Vamos a ver quién es el primero que patea. Va a patear Peñarol. El arquero es López. Este, Independiente del Valle. Vamos a ver quién es el primero que patea. Vamos a ver quién es el primero que patea. Rezan los hombres, Independiente del Valle. Le va a pegar Rodríguez, ¿eh? Rodríguez le va a pegar. Se acomoda con la pelota. Está López para, este... López para atajar. Rodríguez para, este... Ejecutar el número 10 del equipo de Peñarol. Se viene el primer penal. Tanda de definición. Primero... Gol. Gol de Peñarol. El primer penal ejecutado muy bien por el jugador Rodríguez. La cruzó. La cruzó. Se tiró muy bien el arquero, pero con una clase espectacular. Desfila el pibe, que lo grita con alma y vida. Peñarol pasa al primero. Y ahora se va a venir el jugador Ferreira, ¿no? Ferreira para Independiente del Valle. Ferreira para Independiente del Valle. Contra el arquero Rodríguez, ¿eh? Vamos a ver qué hace Ferreira. Vamos a ver qué hace Ferreira. Vamos a ver qué pasa. Le va a pegar Ferreira. Le pega Ferreira. Gol. Gol. Gol de Independiente del Valle. Muy bien tirado. La pelota por un lado. El arquero para el otro. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Está muy bueno el remate ejecutado con este pibe que se llama Ferreira. 1-1 la serie. Vamos a ver quién viene ahora por el equipo de Peñarol. Me parece que puede venir Medina, ¿no? A ver si es Medina el que va a venir. A ver si es Medina el que viene. Vamos a ver quién es el que viene. Méndez va. Le va a pegar Méndez. Méndez contra el jugador López. Le va a pegar Méndez. Vamos a ver si convierte el penal Peñarol. Le pega Méndez. Gol. Gol. Gol del equipo de Peñarol. Méndez. Méndez que ejecuta. Abajo, rasante. Se tira el arquero de nuevo. Le están tirando todo para ese sector. Impresionante la ejecución de Méndez. Le pegó bien fuerte. Y ahora viene caminando despacito este hombre que tiene un corte de pelo que no me gusta nada. Vamos a hacerle Nietzsche. 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 Para que le erre. A ver si le pega el hombre. Sub 20. Vamos a ver quién es el que le pega. Vamos a ver quién le pega. Le tira el arco. Gol. Gol. Gol, 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 gol. Gol de Independiente del Valle. Me parece que fue Díaz el que le pegó. Independiente 2. Peñarol 2. Parejísima la serie. Impresionante. Impresionante la serie. Díaz se embocó. Ahora se viene el tercer penal a favor del equipo aurinegro. Vamos a ver quién le pega. Le va a pegar. Omechen. 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 Creo que es. Omechen. Omechen. El hombre. El zaguero del equipo aurinegro. Omechenko. Omechenko. Perdón. Disculpen. Omechenko. Omechenko. Toma mucha carrera. Lo va a fusilar. O la tira la gran tribuna. Le va a tirar. Omechenko. Pierna zurda. Le va a pegar. Omechenko. Lo quiere fusilar al arquero. Y se le cruza por delante. Para ponerlo nervioso. El arquero de Peñarol. Pero lo va a poner más nervioso. En definitiva. Omechenko. Omechenko. Que toma mucha carrera. Para mi gusto. Le va a pegar. Omechenko. Se viene el tercer penal. Le pega. Gol. Gol. Gol de Peñarol. El tercero. Dio. Omechenko. Le tiró por abajo. Pensé que lo iba a fusilar. Se la cruzó. De zurda le pegó. Y muestra el escudo de Peñarol. A toda la tribuna. Independiente del Valle. 3 a 2. Y vamos a ver quién le pega. Dicen que el tercer penal es definitivo. Vamos a ver si puede atajar. Este penal. El jugador Rodríguez. Si lo ataja. Puede ser definitivo. No sé por qué. Está muy nervioso el hombre independiente. Vamos a ver cómo le pega. Le pega en el arco. Qué nervioso que se puso. La picó. Impresionante Delgado lo que le pegó. Una cosita bárbara. Yo que está nervioso el hombre. Lo quise secar. Lo quise secar. Increíble Delgado. La pelota por un lado. El jugador para el otro. Definición por penales. Bueno. Le va a pegar el arquero. Le va a pegar el arquero Rodríguez. Y le va a pegar contra López. Lo tiene que convertir sí o sí. Lo tiene que convertir. Le va a pegar Rodríguez contra López. Rodríguez. 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 Le sentuvo Fé Rodríguez. Quise la pegarle. Y ahora no le queda otra que atajar este penal. No le queda otra que atajar este penal. Y reivindicarse. Vamos a ver qué pasa. Está. Cuatro penales tirados por el equipo de Peñarol. Convirtió tres. Tres tirados por Independiente del Valle. Los convirtió. Besa la pelota. Tiene que sí o sí atajar. Tiene que sí o sí atajar. Le va a pegar Carcelén. Carcelén le va a pegar a la pelota. Obligado Rodríguez a atajar. Le va a pegar Carcelén a la pelota. Le va a pegar de zurda. Se frena. Engancha. Le pega. Atajó la pelota Rodríguez. Atajó la pelota Rodríguez. Qué dramática definición por penales. Se reivindicó el arquero de Peñarol. Que pone las cosas en su lugar. Y esto. Y esto sigue perteneciendo. La posibilidad para que el equipo urinegro. Si convierte este gol. Force a que el equipo de Independiente del Valle. Tiene el último. Lo haga. Le va a pegar el hombre de Peñarol. Vamos a ver si va Alonso. ¿Quién va? Sí. Va Máximo Alonso. El muy buen delantero del equipo peñarolense. Le va a pegar Alonso. Se concentra. Le va a pegar Alonso. Toma mucha carrera. La cruzará. La picará. Que ahora Alonso le pega. Gol. Gol. Gol del equipo de Peñarol Alonso. Y vamos a ver qué pasa. Lo tiene que convertir ahora Independiente del Valle. Si lo ataja Rodríguez va a ser campeón Peñarol. Si lo convierte sigue en uno a uno. Qué responsabilidad para este pibe. Qué responsabilidad para este pibe. Vamos a ver qué pasa. Se habrá agrandado Rodríguez. Podrá atajar. Podrá atajar. Vamos a ver qué pasa. Tira el penal. ¡Rodríguez! ¡Rodríguez Peñarol campeón! ¡Peñarol campeón de América! ¡Peñarol campeón de América! ¡Peñarol campeón! ¡Carajo no va! Contra dos, Renatón. Mufa. Que estaba gritando los goles del Valle. Decía que iban a levantar la Copa, carajo. ¡Peñarol para todo el mundo! ¡Peñarol, carajo! ¡Peñarol campeón de la Copa Libertadores subente! Y ustedes lo viven por la clave. La clave FM. Único medio relatando esto. ¡Peñarol, carajo! ¡La puta madre! ¡Peñarol, carajo! ¡Peñarol, carajo! ¡Peñarol, carajo! ¡Peñarol, carajo! ¡Peñarol, carajo! Gracias.